En el programa de hoy te quiero contar cómo hemos hecho el descenso para poder instalar esta campana en el techo. Hablaremos también de las medidas que hemos utilizado para componer este desayunador. Quiero explicarte lo cómodo que puede ser hacer esta triple torre de electrodomésticos y veremos también un mueble que no hemos visto mucho en el canal. Este extraíble con cajón interior. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que puedes recoger muchísimas ideas. Quiero que sepas que también en nuestra página web y nuestra cuenta de Instagram tienes las fotos en alta calidad de todos los proyectos que puedes ver aquí en nuestro canal de YouTube. Pero si con toda la información que recibes no consigues hacer ese proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí abajo en el primer comentario toda la información y además si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar aproximadamente 300 metros cuadrados. Planta baja, planta superior y toda la cochera en la parte inferior que tiene una cocina unida al salón o un salón unido a la cocina. Estancias abiertas como a mí me gustan donde las familias pueden compartir mucho tiempo mientras se desarrolla la actividad tanto en la cocina como en el salón. ¿Qué medidas tiene esta cocina? 3 metros con 85 desde la parte de atrás hasta justo donde termina la península y 4 metros con 55 en ancho de lado a lado. Un proyecto que tuvimos duda hacia dónde conducirlo. Al principio empezamos intentando diseñar una isla. Finalmente se quitaba la parte de aquí, se dejaba solo la isla y las torres. El resultado final ha sido este proyecto con torres por detrás, con desayunador, zona de aguas y esta península. Así que te iré explicando paso a paso y todos los muebles y las medidas para que puedas tener una referencia y saber si este diseño encaja o no encaja en tu casa. Un proyecto que está diseñado en el negro, mate, seda, anti-huellas. Ese tacto tan suave y que me gusta, como en otros capítulos, pasar la mano por delante y que escuchéis ese tacto. Combinado con nuestra madera roble sincro, una beta negra muy bonita que también hace juego con la encimera de Decton, que hablaremos del modelo, de las tomas de corriente y de todo lo que esconde este proyecto. Un paquete de electrodomésticos de balai en cristal negro, que combina también perfectamente con la filosofía de este proyecto. Una placa de nef con el twist pad light, que lo veremos también, y la campana de hélica en la parte superior. Cómo hacer ese descuelgue, qué medidas tiene, cómo iluminarla. Hablaremos de todo eso. Un capítulo muy bonito que vamos a ver, un proyecto muy completo que seguro que te va a servir para coger muchas ideas. Pero, como en todos los vídeos, todavía nos falta una persona aquí. Nos falta la voz de Estela, la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios. Estela, bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, muchas gracias y hola a nuestra familia de cocinólogos y cocinólogas. Aquí estoy, un programa más encantada de acompañaros y de ser la voz de todas vuestras dudas y comentarios. ¡Fantástico! Pues si ya estamos todos, arrancamos paso a paso esta bonita cocina. Me gustaría comenzar explicándoos toda esta zona de torres. Y algo muy importante que teníamos clarísimo en el estudio es que teníamos que intentar que no fuera toda la pared completa de torres. Por eso se ha roto el espacio con ese desayunador, que además hacia el salón le da una visión excelente. Comienza con una primera torre de ancho 60 centímetros. Se ha utilizado como escobero. ¿Por qué? Porque esta vivienda tenía dos columnas de construcción. Una en la esquina derecha y la otra en la esquina izquierda, que la veremos después. ¿Qué hicimos? Se adaptó el espacio y como no se pueden introducir cajones interiores, se pensó que era muy buen sitio para dejar aquí el escobero. Un espacio perfecto para guardar las escobas eléctricas y poder limpiar fácilmente tu cocina. ¿Por qué te digo lo de la escoba eléctrica? Si estás pensando en hacer un despensero, no importa si es con el hueco a medida o con el hueco completo, mi consejo es que deje siempre dentro unas tomas de corriente para que puedas enchufar estos dispositivos que cada vez son más comunes en las viviendas. Como puedes ver también hemos jugado con el color negro interior, nuestro grafeno interior que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. Cuando abres la puerta sigue dándole esa esencia de jugar con el negro y con la madera. Y en esos mismos tonos también tenemos los golas verticales que cruzan de arriba abajo todas las columnas para poder abrir y cerrar. Negro mate con negro brillo. ¿Cómo queda esta combinación? Nos lo preguntáis mucho, tanto en los colores blancos como en los colores negros. Y me refiero a los electrodomésticos con los frentes de cocina. Como puedes ver siguiendo la misma línea y la esencia de color negro es una combinación que funciona perfectamente. Aunque ahora también tenemos frigoríficos con cristal negro mate. Ahora estamos delante de uno de 2 metros de altura que como puedes ver es bastante alto. También te recomiendo que utilices los 2 metros de altura. En la parte superior queda un pequeño altillo y una vez que superamos esta zona dos piezas de 60 centímetros vemos el desayunador compuesto por dos piezas inferiores de 70 centímetros. Un metro 40 de ancho, 62 centímetros de profundidad. Y además de hacer el desayunador hemos hecho esta pequeña forma de cocina puente uniendo así dos estilos y dos tendencias que estamos viendo en este año. Los muebles superiores tienen profundidad prácticamente hasta atrás. Entonces se aprovecha mucho su fondo. Los muebles inferiores, vamos a cerrar, tienen el mismo fondo que los muebles altos 37 centímetros. Y al abrirlos y ser también en color grafeno, en color negro, combina perfectamente. Incluso abriendo la puerta sigues manteniendo la esencia de la cocina. ¿Qué necesitas justo aquí en un desayunador? Seguro que te van a hacer falta unas tomas de corriente porque algún pequeño electrodoméstico quieres tener a mano. Y si además puedes tener una extra de iluminación, perfecto. Todo esto nos lo da el perfil de iluminación que es esta pieza que tenemos aquí debajo. Que se puede asociar el color del frente como nosotros queramos. En este caso lo hemos dejado también en color negro. Dos tomas de corriente en un lado, una toma de corriente en el otro lado y un interruptor para poder encender y apagar. A mayores, si en tu edificio, en tu casa, en tu piso tienes también tomas de corriente en la pared, éstas se pueden perforar y sacar. Porque también mi consejo es que si haces un desayunador le queda muy bonito levantar con el mismo frente como la encimera. También los hemos visto en color madera y funcionan también perfectamente. Lo que yo creo es que tiene que tener piezas de cocina que aquí no me gusta tanto cuando veo con azulejo. 70-70-70 seguimos hacia abajo y encontramos dos gavetas. Por estética pensamos que era buena idea colocar los cuberteros en la parte interior. Le llamo cuberteros aunque en este caso como puedes ver no se están utilizando como cuberteros. Son cajones que no tienen ni divisiones. Pensados como podemos ver para dejar trapos, manteles y piezas grandes que necesitamos en el día a día de la cocina. En la parte inferior también nos deja un espacio perfecto para grandes bandejas. Al tener el cubertero integrado dentro del cajón lo que conseguimos es que no se vea este corte y en la parte inferior dos grandes gavetas siguiendo con la misma filosofía de grafeno en el interior y dándole siempre ese jugo de madera y negro. Date cuenta aunque no hemos seguido con las torres en este desayunador de dos piezas de 70 centímetros 140 todo el espacio que hemos sacado tanto de almacenaje como de encimera para poder tener siempre a mano este juego de pequeños electrodomésticos. La torre de al lado también 60 centímetros de ancho lo veíamos al comienzo del vídeo. Es una triple torre en la que se ha dejado abajo la lavadora integrada con una puerta por delante para que simule exactamente igual que un mueble. Y parte superior este horno y microondas de Balai en cristal negro. Un horno de altura 45 centímetros. ¿A qué altura te queda toda la composición? Arrancamos a un metro justo aquí abajo más 45 un metro 45. Como puedes ver queda un poco alto pero todavía en el día a día se puede utilizar. Y haciendo este pequeño sacrificio dejar el microondas un poco más alto consigues hacer la triple torre. ¿Dónde guardar toda la despensa y todo lo que necesita esta familia para el día a día? Sin duda un despensero es la mejor opción. Y si además puedes incorporarle cajones interiores perfecto porque tendrás la solución para que sea un mueble muy fácil de acceder por todos los miembros de la familia. Desde el cajón de abajo del todo que suele ser el más incómodo cuando abres y tienes que recoger alguno de los productos de abajo. O incluso como el quinto cajón como tiene en este caso esta cocina que puede recoger desde aquí alguno de los botes. Muchas veces me decís en los comentarios que el cajón superior es más incómodo porque casi no llegas. Bueno puede ser pero es que piensa que en la misma altura un estante que no puedes llegar hasta la parte de atrás es en altura igual de incómodo y es mucho menos accesible. Antes de explicaros este último mueble quiero hablaros de la parte superior porque como habéis visto al principio y en ese plano general estábamos viendo un cierre al techo también en color negro. Este cierre al techo mide 26 centímetros de alto y en este caso se ha hecho de pladur. Vale en este caso nos dices que el cierre lo hemos hecho con pladur pero ¿se podría hacer con los mismos frentes de cocina? Efectivamente también se podrían haber utilizado los mismos frentes de cocina en color negro para hacer este cierre. Habitualmente nosotros si podemos nuestro consejo es hacerlo en pladur. ¿Por qué? Porque en el remate y en las imperfecciones que puede tener el techo y los ajustes de pared el pladur se adapta mucho mejor que nuestros frentes de cocina que van cortados rectos completamente. Pero sí es una buena solución se pueden utilizar también frentes de cocina. El último mueble como decía también en aquella torre aquí detrás hay una columna muy grande de construcción las dos esquinas contenían una columna por eso se ha hecho este mueble de ancho 45 centímetros. Sobre encimera y como hemos explicado en otros programas siempre en la parte inferior si puedes deja un pequeño copete porque así si se derraman líquidos y cae agua nunca va a entrar en la parte interior del mueble. Un frente de ajuste para resolver la columna de atrás. Con esto tenemos toda esta pared de torres y desayunador. Como te dije al principio cuántos secretos guardaban toda esta zona. Después de ver esta zona tan bonita con el desayunador quería explicaros cómo se ha construido la zona de los muebles bajos en este proyecto de cocina y comenzamos con un mueble bajo fregadero como a mí me gusta 120 centímetros. Un buen mueble bajo fregadero. ¿Por qué? Porque así tenemos un espacio perfecto para guardar prácticamente todos nuestros productos de limpieza. Y es que aquella zona que no ocupa el propio fregadero tenemos altura suficiente como puedes ver para colocar diferentes envases y poder utilizarlos día a día. Las valletas, las bolsas de basura, todo lo pequeño tiene calidad aquí. Un poco menos de fondo para no tropezar con toda la fontanería que hay en la parte de atrás. Y este, el roll up, lo dejo aquí arriba para explicártelo luego. Parte inferior también muy cómoda porque en un salón cocina ¿dónde vas a tener los cubos de basura? Es que no hay sitio que los dejas a la vista y que se vean desde todas las partes de la casa. No, los cubos de basura tienen que estar aquí en el interior. Nuestros clientes eligieron dos y toda la parte de atrás y un lateral todavía es espacio más que suficiente para poder seguir guardando productos de limpieza. Al lado del fregadero, por esencia, por uso, debe de ir el lavavajillas. Aquí lo tenemos integrado en 60 centímetros. Zona de arriba siempre rematada en tablero marino y con el mismo acabado que el resto de la cocina para que quede completamente fundido con el proyecto. Como decía al principio del vídeo, no muchas veces vemos en el canal este mueble extraíble de 30 centímetros. Quiero enseñártelo con detalle. La parte inferior te deja un espacio para botellas. Otra parte superior también para pequeños recipientes. La bolsa del pan y a mayores le incorporamos un cajón en la parte superior. 50 centímetros el herraje inferior y 20 centímetros el cajón superior. Con esto hacemos como una doble combinación. Tenemos un extraíble y a mayores un cajón en la parte superior para poder utilizarlo como más queramos. ¡Qué guay! Es una solución estupenda. Además son muchos los comentarios que nos llegan acerca de este tipo de módulos extraíbles, pero ¿qué sucede si no tengo los 30 centímetros que tienes en este módulo? Puede ser que en el diseño de cocina no tengamos espacio suficiente para introducir esta pieza de 30 centímetros. Tenemos también el extraíble de 15 centímetros, justo la mitad. Pero ese módulo sí que es 100% un módulo extraíble con bandeja en la parte inferior y en la parte superior un balcón para colocar las especias. Lo pequeño, los botes pequeños. Si tienes un poco más de medida lo ideal es incorporar el de 30 centímetros porque es mucho más completo. Zona de cocción, puesto de cocción esencial también tenerlo bien construido porque es donde vamos a estar todo el tiempo cuando estemos cocinando, recurriendo a utilizar cuchillos, bandejas, platos, fuentes, pequeños electrodomésticos. Dos piezas de 105 centímetros. Por lo tanto, cuando lo abres tenemos 2 metros 10 centímetros de cubertero extra de profundidad 55 centímetros. Ya sabéis que muchos de los cuberteros terminan justo aquí en 48 centímetros. Un poco más de profundidad para aprovechar y así nos sirve para guardar estas piezas más largas. Y qué bonito, ¿verdad? Abres estos cuberteros bien vestidos por la parte inferior. Resistentes con el fondo del grafeno a todo el tránsito de los cubiertos y un mueble muy bonito, muy cómodo y bien vestido justo como decía aquí donde lo necesitamos justo cuando ya arrancamos con la cocina. Como tenemos doble gaveta tenemos espacio más que suficiente. Se puede dejar una zona para todos los platos y la continua utilizarla para sartenes, bandejas, grandes recipientes. Incluso hay muchos pequeños electrodomésticos que si decides no colocarlos en el desayunador, puedes tenerlos por aquí por la zona de la cocina porque las gavetas de abajo tienen suficiente altura incluso para una olla express o para un pequeño electrodoméstico. Con el separador de tapas puedes hacer diferentes construcciones y tener muy bien organizado estos cajones. Y os decía que este es el color negro mate seda, ¿verdad? Algo que me gusta mucho es el tacto que tienen estos cajones. Voy a dejar de hablar para que lo pueda escuchar como yo, mira. De verdad, es que es un tacto tan suave, una textura tan agradable de tocar que me parece perfecto. Y si a mayores me dices que no es anti huellas, que no se ven las huellas, creo que tenemos el producto perfecto para la cocina. Buena combinación y buen espacio en todos los muebles bajos de este proyecto de cocina. Quería explicaros qué medidas tiene esta península y también quería hablar un poco de cómo hemos hecho la estructura para descolgar esta campana. Pero antes quiero que te quedes con este detalle. Necesito mover un momento el taburete que te he dejado abajo en la descripción también el enlace para que lo puedas conocer. Y quiero explicarte cómo hicimos este mueble. Este mueble que da acceso por la parte de atrás, lo primero lo colocamos un pulsador. Con esto conseguimos hacer un mueble de ancho 45 centímetros con profundidad para poder utilizarlo y darle servicio al salón o dejarlo como mueble de almacenamiento para productos que no utilices a diario. Cuando lo cerramos, como le dimos altura, igual que el costado de atrás. Y por supuesto, utilizando también el protector que tienen todos nuestros costados al suelo, conseguimos que quede súper disimulado y así aprovechamos esa parte de abajo. Dejo el taburete en su sitio y vemos tres puestos en la barra porque es una barra que mide 2 metros 60 de largo. Tres personas entran comodísimamente y hasta cuatro comensales podrían estar aquí en la barra. Zona de abajo para cocinar y zona superior para la campana. ¿Qué ocurre con estas campanas? Ya sabes que a veces quedan los mecanismos, los motores en la parte superior y no da la altura. Entonces nos obliga a bajar el techo. En este caso se hizo una estructura de 1 metro 90 de largo y casi 120 centímetros de ancho. Es decir, el ancho de la península un poco más por cada lado. ¿Cómo se hizo? Bueno, hay muchas formas. Una vez que tienes que bajar la campana se te abre un mundo completo para poder hacer todo este tipo de estructuras. La hemos visto en el canal, además, muchísimas ideas. Pero justo esta, la que estamos viendo ahora, se descuelga 8 centímetros. Los primeros 5 centímetros son para dejar que salga la luz y la tapa inferior es de 3 centímetros, dando un aspecto como de flotabilidad en la parte superior, en el techo y dejando, como te decía, todo un perímetro de luz que se ve preciosa por la noche, sobre todo en estos proyectos en los que se une el salón con la cocina. Dani, una duda. ¿Todos los modelos de campana tienen las mismas medidas del motor interior o tenemos diferentes opciones? Como te podrás imaginar, entre todas las marcas y modelos hay una variedad grandísima. Yo te voy a dar una horquilla para que tengas una idea. Entre 16 y 18 centímetros y hasta 30 centímetros es lo que suelen ocupar el común de todos los fabricantes. Así que te diría que la más estrechita, la más bajita, está entre 16 y 18 y fácilmente te puedes ir hasta 30. Por supuesto que también hay motores disociados, es decir, que ya no van colocados en la campana, sino que van en un punto intermedio. Y motores que se instalan en los tejados, que también los hemos practicado y funcionan perfectamente. ¿Cuál es el consejo? Bueno, pues muy sencillo. Analiza tu proyecto y decide qué campana se adapta mejor a tu diseño. En este caso es una campana de hélica. La elegimos porque también es en color blanco y queda muy bien fundida con el techo. Dos tiras de iluminación que se puede decidir si es luz cálida o luz fría. Puedes transitar entre los dos colores. Y una vez que tienes el tono que necesitas, con el dimmer puedes ajustar qué intensidad. Perfecto para, como te decía, un salón cocina como el que estamos viendo. Zona de cocción. Claro, con una península tan grande, un metro cinco de profundidad. Dos sesenta en la parte de atrás. Un espacio fantástico para cocinar. ¿Qué se necesita siempre en una península o en una isla? Unas tomas de corriente con el sistema GoLine. Pulsamos y descubrimos dos tomas de corriente y a mayores también una recarga de USB. Perfecto para el pequeño dispositivo que tengas por casa que lo quieras recargar directamente. Lo vemos en cristal negro. También los hay en cristal blanco. Una gran placa de nef en 90 centímetros con dos flexis a los lados y hasta un paellero de 28 centímetros y 32 centímetros en el centro. Se manejan con el twist pad light, esta pequeña piecita que tiene un imán. Queda justo pegada cuando la acercamos y a partir de ahí pulsando en el fuego que queremos utilizar girando la ruleta. Muy sencillo. Si necesitamos limpiar, quitamos y pasamos la valleta. Voy a dejarlo apagadito para que no pite. Lo importante es el espacio que queda a los lados. Justo girando seguimos con nuestra encimera de Decton que le da la vetita en color negro preciosa y encontramos el roll up y el fregadero. Deja aquí el roll up antes especial para poder explicarlo con calma. Es el escurreplatos. Como yo le llamo moderno. ¿Por qué? Porque se enrolla, lo puedes dejar en el cajón superior y cuando lo necesitas lo sacas muy cómodamente. Se trata de que puedas fregar por los grandes recipientes que no van al lavavajillas. Te hablo de las fuentes, de las bambejas, de las tarteras, de las sartenes. Lo friegas y lo dejas aquí a escurrir. Mi consejo es que cuando termines con un trapo lo secas, colocas todo, lo enrollas y fácilmente lo puedes guardar. En un fregadero de 70 centímetros, este fregadero de plados bajo encimera. Todavía son más cómodos este tipo de accesorios como ser roll up porque puedes invadir medio fregadero y así escurriría sobre el propio fregadero. Y algo indispensable, que yo te diría ya en todas las cocinas, pero creo que es imperativo con un fregadero de 70 centímetros. Son los grifos extraíbles porque es que si no, no vas a llegar a todos los rincones del fregadero y va a ser mucho más complicado tenerlo limpio. Igual te pasa con el jabón. Vas a tener toda una vida, vas a estar pendiente de sacar el bote de jabón para cada vez que necesites fregar. ¿No crees que es mucho más cómodo instalar un dosificador que se recarga por la parte superior y tiene siempre el jabón a mano? Bueno, ya te digo yo que sí, que es mucho más cómodo. Así que si puedes, estas dos piezas, grifos extraíble y dosificador, tenlas siempre en cuenta. Oye, solo me queda agradecerte y darte las gracias por acompañarme a lo largo de todo este programa. Espero que hayas recibido y hayas podido apuntar muchas ideas para diseñar tu próxima cocina. Ahora te voy a dejar con unas imágenes a todo detalle de este proyecto de cocina. Y a mí, como te decía, solo me queda darte las gracias. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Fua, chaval! ¿Cómo estoy sin ir de negro, eh? Estoy como un tren, eh. Pero los trenes van de verde las locomotoras. También, ¿qué medidas hemos construido? ¿Con qué medidas? ¿Con qué? Con, con, con. ¿Tengo la voz? Sí, sí, tengo la voz. Tengo la voz. ¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogos? ¡Hola, familia! ¡Ah, ah! No sé en qué vídeo estoy. Y hoy estamos grabando, estamos haciendo un proyecto. Ah, perdón. Se me hacía raro que hicieras así. ¡Ay, Francisco! Venga. Y así, cuando queda cerrado... Es lo que me nervia repetir una toma, eh. ¡Nervia! Aparecer de ahí abajo como que vienes una escalera. ¡Chimpón! ¡Pum, pum, 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 pum! Y soy Daniel Colino. Es este no. Es que no sé por qué me está entrando esta resatón tan mismo. Pana como es el fregadero. Vamos a hablar con un... Porque aquí se crea un hueco con los muebles de atrás y los muebles de adelante. ¡Ja, ja, ja, ja!